¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Diablo 3 y estamos en el cuarto episodio y vamos a pegarnos contra un coleguilla a ver cuántas veces nos va a partir la cara a romper el bucaque básicamente Ya verás. Te calles. No, si a este paso nunca te vas más de roma, hijo. A este paso nunca. En nivel 10, nada que nos va a caer. Bueno, hay que decir dificultad normal, ¿vale? Pero en nivel 10. Sí, 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 sí. Toma. Vale. Cinturón de guerrero. Vale, vale. Hay muchos guerreros en la... Bueno, muchos. Espérate, 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 que ha caído. ¿Ha caído el cinturón de guerrero? ¿Es un legendario o cómo va? Cinturón de guerrero. Ojo del tigre. Vamos. Dale, candela. Yo me voy aquí y hasta aquí le pego. Hola, ¿qué tal? Aquí Monje Rex comentando. Oye, tío, otra vez no le he dado al botoncito. Ahora, ya le he dado. ¡Hostia! No me había fijado que las bolas son lilas ahora. ¡Eh! ¡No, déjame! ¡Eh, qué cabrón! Me dejes. Madre mía, todo esto, si de caso, mañana lo matamos. ¿Cómo que lo bloqueo? ¿Cómo que lo bloqueo? ¿Cómo que lo bloqueo? ¡No, no, no, no! ¡No, por culo! ¡Cuidado! Ya, ya, ya. Me dejes de ries. Ya casi le hemos quitado un cuarto de vida. Le hemos quitado... ¡No! Una poti. ¡Oh, cómo lo acabo de trolear! Madre mía. Die of the Tiger en el fondo. Madre mía fresco. ¡Eh! ¡Véjame! ¡Dale! ¡Mueran! ¡Mueran! Un cuarto de vida de 14.000 son... ¿Cuánto? En mitad son 7.000. Un cuarto de 2.500. Pues sí, ya habíamos... ¿Cuánto ya hemos quitado? No lo veo. La mitad. No, un cuarto. No, la mitad no. Un cuarto sí. 4.000. ¿4.000 hemos quitado? Pues sí, un poco más de un cuarto. Es que pesado que me dejes. Ah, por culo todo. Tengo la cura en CD, ¿eh? Estoy bien, estoy bien de vida. Ahora voy pillando potis. Que me van dando los colegas. Sí, como mola el salto este, ¿no? Está casi a la mitad. Lo que va a salir un esqueleto a cuenca, tío. Sí, yo también los he tomado por culo ya, ¿eh? Mira, mira, ya verás. ¡Toma por culo! Ahora sí que estoy jodido de vida, ¿eh? Tírame... Vida, 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 vida. Ah, ya he tomado. Me he tomado una poti. Una poti no. La mierda está del suelo. ¿Aún dura la canción o la has puesto otra vez? No, no, aún dura, aún dura. No queda mucho, pero... Ahí está. Mientras dure, tío. Madre mía. Que si eso te muere es un día de estos. Ya ves, chaval. Pero con tu calma, ¿eh? Tú no te estreses, chaval. Que no pasa nada. 6.700. Venga, ya vamos a matar a la mitad ya. Hostia, ¿qué coño me está zurrando, tío? Me parece que ha habido un momento que o estoy yo gilipollas, ¿vale? O se ha puesto como una especie de coraza de espinas, tío. Algo así. Me estaba devolviendo el daño, tronco. Ola, qué piñazo, tú. Esqueleto volado. Vaya, me lo hemos tirado a la vez. Venga, que ya va más de la mitad, ¿eh? Sí, sí, está casi un cuarto de vida. Vente, vente, que te... Espera una pulga. Verda, coño. He pasado por encima de una cura sin querer tronco. Oh, 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 oh. Oh, wow. Hostia, vaya gastrona pegado, tú. Vaya abracito. Toma, otra. I can be your healer, baby. Flash, flash, flash. Vamos a las kill esta. Que el salte se pega un peón en el aire. Vale, le doy un cuarto de vida. Vamos. Muere. Toma, Cuesco. Un poco oscuro. Y eso es el metano. Vamos a congelar a todos. Eh, que no me peguese, que te meto. Bonita. Vino a acariciarte, pero fresco, eh. Sí, sí. Dos Ks le quedan. Viene por mí, viene por mí, viene por mí. Híjame, que te he visto venir, eh. Primo. Pero ¿por qué hay tantos esqueletos, tío? Deja de invocar esqueletos ya de una maldita vez. Ala, aquí sí que me ha dado bien. No para nada. Ya se muere, ya se muere. Ya está. Ya pasó, ya pasó. 200, 300, 200. Muere, muere. Muere. Coño, pesado. Hombre, ya. Oh, oh. Una madera amarillo. También. Una ballesta. La puede meter. Si quieres, te explico por dónde se la puede meter. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Por el maestro Soha y se la puede meter. Madre mía, tío. A mí me ha dado unos estos, tío. Lo diré, unos guantes. Ojo que la ballesta, que la ballesta da fuerza e inteligencia. Subidón. Hostia, nene. Hostia, nene. Vaya esfera. Para la saca. 7 de inteligencia, 1 de 2 de daño y 3 de experiencia. Oh, yes. Oh, y estos guantes también me ponen... Me han dado unas botas de 1 de inteligencia y 5 de Magic Find. ¿Quieres o qué? Claro, claro, claro. 17 de armor, todo para ti. Claro, 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 claro. Yo tengo unas de 2 de experiencia. No sé si le da mal. Y tengo unas de 8 de vitalidad, 6 de Magic Find. Lol, un chest. Oh, suerte. Vale, yo estoy... Sí, yo también. Me falta un casco, tío. Las sombreras todavía no dan, ¿no? Sombreras te las puedes craftear, tío. Yo me las he crafteado, eh. Pues hago. No crafteo nada. Oh, qué rancio, tío. Te las hago yo ahora si quieres, que tengo polvos. No, no crafteo nada. Te las hago yo que tengo polvos. Ah, mira, el follastero. Hola, follastero. Perfecto. De momento. Vale, perfecto. El follastero. El Forrest Gump. Venga, Forrest Gump. Tira para allá. Dios. Hay que... No. ¿Quién será Forrest Gump? Lo descubriremos en el próximo capítulo. Hola, follastero. Que no quiero ningún vídeo. Yo tampoco, hombre. Déjame. Dejadme solo con los vídeos. Dejadme solo. Hola. Abuelete. Abuelete, dime tú. No, ni, no, ni. Ve a los campos yermos. Vamos para allá. Estoy camino ya, ya vendrás. Yo me voy. A la aventura. Espérate, toma, anda. ¿Qué quieres? Me salió un asombrero. Bueno, es que has triunfado. Porque me has salido con ocho de inteligencia. Me acabo de dar cuenta ahora, ¿sabes? Oh, yeah. Has triunfado, yo. Yeah. Estaba mirándola ahora cuando lo he tirado. Digo, me cago en la puta. Que tiene inteligencia exacta, tío. La verdad, ya no sé ni qué tiene, si te digo la verdad. Daño infligido, atacando, no sé qué. Eh, está bien también. Esto había que verlo entero, ¿o no? No, hay que buscar la guarida cazra. Toma, vaya flechón, que acaba de lanzar ahí un hijoputa de estos. Ojo, hostia, no, tío. Los toracos estos no, por favor. Este es el trozo más chungo de todo el... De todo el acto, yo creo que lo creo. Con los árboles de los cojones. Las arañas tampoco me gustaban nada a mí en hardcore, ¿eh? Yo, lo peor para mí, son los árboles troles. Bueno, con un... Con un... Con un range. La cosa cambia, ¿no? Con los árboles, pero con el bárbaro y con el monje, tío. El horror. Ya te digo. A mí, tanto con el demon hunter como con el otro, me comieron los huevos. ¡Eh, un santuario, tío! Voy, estoy contra tres toros de estos. Prenes y ya te lo puse. Vale. Ah, que este es el que pega rápido, ¿no? ¡Pim, pim, pim! Rápido no, a la velocidad del jodido pedo, tío. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Ahí arriba hay un pack de azul que no me ha visto todavía. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Oye, goblins de oro solo matamos uno, tío. Sí. Puto de mierda, ¿dónde están? Tampoco estamos... Tampoco estamos haciendo los mapas, joder. Estos que tienen, prisión, vale, genial. Bueno, pero raro, solo salte uno. Si exploramos el mapa saldrán siempre, pero si vamos ahí a fuego... Madre mía, tío. Madre de Dios. Quites. Una bola, una bola. Dios. Quita presión. Dejes. Bueno, uno está casi muerto. Está muerto, de hecho. Me he cargado uno. Madona azul, este, tío, y no es el último. Pues has triunfado como la Coca-Cola, tío. Ah, no, es una poción. Deu. Dos azules. De Meirá y del Águila. Hombre, un sombrero. Del Águila es para ti, ¿no? No, bárbaro. A ver, qué mando. Un sombrero que me da uno de regeneración de vida por segundo. Mira, atención, soy duro de la exploradora. Ah, no, que es de mago. O la que hace. Pareces el mago del final, tío. Si se olvidan cinturones para bárbaro, ¿cómo va esto? Qué rabia la ballesta esta de dos manos, tío, de amarilla. Es que encima la puta es que la puedes vender ni nada, porque es que no vale ni para mí. Ya va. Es una puta basura. Joder, cómo aguantan estos, ¿no? Las putas cabras estas. Son duros, son duros, eh. Cambia el cuento que flipaste. Muñeca guapa, wanga, o como coño se diga, tío. Vamos que me salen mierdas de eso. Uy, bo. Habrán bufado al Witch Doctor, tío, porque era una basura antes. Witch Doctor, yo me lo subí de primero y no hay cosa que más me arrepienta, tío. Yo también. Vaya a este puto personaje. Fue el menos que me subí y me cansé enseguida de jugarlo porque era una basura. No valía para nada, tío. Yo creo que lo buffaron después por eso, eh. Sí, lo habrán cambiado seguramente más o cosas, tío. Es que no, no llevaba nada. Nadie llevaba a Witch Doctor. Al principio sí, mucha gente, pero luego lo cambiaron todos. Es que era un truño para hacértelo normal todavía, pero para seguir subiendo de normal, sufrías como un animal, tío. Yo me acuerdo de llegar a 30, terminarme de ese y flipar. Flipar porque el muñeco Voodoo se me moría en cero, o sea, eso era exageradamente débil, tío. Y era el ultimate, como quien dice. Ahí están los putos árboles venenosos. Hay un pack ahí de amarillos. Bueno, 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 corre. Oh, Dios. Tiene repeler y servidumbre esas, o sea, para más sin rig. Servidumbre son todos los que van con el amarillo. Siempre. Cuidado, cuidado, cuidado. Mira, ahí viene un árbol detrás. Cuidado. Agárame el puto árbol, tío. Qué poquito pego, tío, porque pego tan poco. Vale. Me servidumbre se le ha pillado cacho. Por saco ya, hombre. Cuatro de oro, tío, ¿en serio? Al loro, al loro, al loro. Te estoy pillando todo lo que hay en el sol. Hostia, más cuando estás en combate, te sale el punto del mapa tuyo con las espadas, o sea, con las rachas. Guau, 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 guau. Me persigue. Voy con el amarillo detrás, eh. Lo he congelado. Hostia, Pedrín. Que estoy sin potis, colega. Uf, uf, uf. Estar sin potis ahora mismo es una jodiendo. Ahí atrás nos habíamos dejado una, un de estos de curación, tío. Vete viniendo, papá. Que había un pozo aquí, yo creo. Si no creo chutar, ¿cómo sin querer? Mola, chaval. Que te vaya ya, hambre, que te vaya ya. Son horrendos, tío. Estos bichos en chungo son horrendos. Lo estoy pillando, pero un cachísimo, no, lo siguiente. Joder, si aquí había un pozo, tío, que lo hemos visto antes. Que me cago en la puta, macho. Yo lo voy, me lo estoy desgastando. Vale, vale, yo voy yo para allá. Joder, he tenido que venir por el pozo, tú. Flipas. Madre mía, tú. Au, hostia, se me ha dado. Vale, uno muerto. Otro está a punto, está a 80 de vida. Muerto. ¡Ah, qué cabrón, se ha puesto por delante! Ahora sí. Ship de llamas, eso es una espada, creo. ¿Solo que a este? Sí. No, viene un arbolito detrás. Ah, tonto. Flote, hijo puta. Me gusta más cuando te dan amarillos, los azules, tío. Bueno, no me he muerto yo veces por el veneno este, ¿sabes? Sí, sí, mira, a punto he estado yo ahora. ¿Qué me ha dado este? Una espada. No, es una daga. ¿Tú usas dagas? No, no. Hostia, espera, pociones de salida inferior, nivel necesario. Espérate, espérate. Espérate que yo me voy a poder ir al pueblo, tío. Y en el inventario tengo como 10 millones de pociones, ¿eh? Uy, qué usado, no usado nada. Yo tengo 8 pequeñas y una inferior de estas. ¿Esta la acojo yo o qué? ¿Para qué las dejan en el suelo esta? Sí, píratela tú, píratela tú. Que yo tengo aquí, mira, tengo 100% de sal, ¿sabes? Que regeneran, ¿cuánto? Me regeneran 550 de vida cada una. Hoy tengo 450, o sea, me pongo full con cada pote. Es que yo me acordaba que de las otras tengo 119, 117, 200, 100, 59 y 41. Si yo soy el tonto de las potis, tío. El diógenes. Sí, sí, te lo digo, ¿eh? Siempre viene bien, porque no, ¿ves? Ahora, mira, ahora voy a hablar de potis, ya me sudo a los huevos. Oh, no. Extrañamente, hay un aldeano muerto. Seguro que ha muerto de muerte natural. Llama Horacio. Mira, me pasa tronco. Una pila de huesos es para que funcionen los huesos, ¿no? Este malo, con el silencio incómodo. Ah, coño, lo acabo de pillar ahora, loco. Yo estaba diciendo que hice el fumado este. Me quedo pensando de... Ah, vale. Ha sido tan pésimo que me ha costado hasta pillar. Hay una fuente aquí de estas de protección. Nunca salgas de casa sin ella. Nada más, cuidado. Cuidao. 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 Hostia, ¿viste el videoclip que sacó el de...? ¿Por qué fumas? Para hacerme el chulo. No. El pibe ese se ha hecho mayor y ha hecho un videoclip. Bueno, un videoclip. Vamos a ver, a cualquier cosa le llamamos videoclip. También, ¿sabes? Pero... Ha puesto un vídeo en el YouTube, vamos. Y en fin. Vaya pinta, ¿sabes? Ojo, hostia, nene. ¿Qué ha pasado? Mira mi vida. Yo como compañero te he traído cabras aquí para que disfrutes. Yo te las lanzo. Morite, morite. Ah, paso por el veneno y me da igual. Dios, no está la mierda guarida de los cafres estos. Eh, ahí hay una guarida. Aquí hay una, pero es la... Ah, no, es esta. Métete, métete ahí. La hemos encontrado triunfando como la que vas para adentro. Aquí hay más trampas que... Agüita, mamá. Me la he comido en la frente. La primera en la cara. Voy a esperar que soy nivel 12. Runa desbloqueada para Nova Escarcha. Me interesa. Y Rafa Garcana. Los enemigos que mueren mientras están congelados tienen la probabilidad de detonar otra Nova Escarcha. Oh my god. Y Rafa Garcana dispara una ráfaga de proyectos arcanos. Vamos a probarlos. A ver qué tal. Probémoslos, probémoslos. Yo en vez de la embestida me voy a poner el C-Hart. Porque así voy full defensivo. Escúchame campana sobre campana. Y sobre campana una. Hostia, tú nomás. Me ha dado un poco de lag eso, eh. ¿Sí o qué? Un poquillo. Escucha. Psst. Eh. Eh. Oh mierda, no tengo espíritu nada. No escucho nada, da igual. No tengo espíritu, soy un calvo sin espíritu. Atención. Soy como Mr. Proper. Hostia, voy a bombardeo de amor, ¿no? Mola, eh. Didi, 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 didi. Urik, el profeta. Tolón. Chau, 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 chau. Soy como los Transformers. Didi evoluciona. Tolón. Anda que no me lo voy a pasar bien yo con la campanica, tío. Ya estaba pensando que me la diése en troc. ¿Y qué había que hacer? Ah, vale. Mira, la Magdalena. Me gusta la música de intriga. Tritiririri. ¿Cómo? ¿Que no encaques? ¿A que te comes un campanazo? En fin. Bueno. Vamos a... A ir para base y lo vamos a dejar aquí. Llevará el fragmento de la espada a Caín Abuelo Abuelo, ¿qué traemos aquí la espada? ¿Qué te parece, abuelo? Los nefalen Bueno, vamos a dejar el capítuloillo aquí Bueno, pues espero que os esté gustando Y hasta el próximo capítulo Hasta otra ¡Suscríbete al canal!